El juicio ganado le mandan en el cartelito. ¿La tuya cómo se llama? No, este tiene el nombre del abuelo. Cabaña San Juan. Cabaña San Juan. Ah, mirá. Buen nombre, Cabaña San Juan. Tres o más, llamen a Violeta. Vamos. Llámenos a Violeta. Sí, Violeta. Sí, Violeta. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Son los perros que amamos, Violeta. Venga, venga, venga. Venga, venga. No, bueno, no me cuesta. Tres o más, Violeta. Vení. Tres o más, Violeta. Y venía. Pero además, ¿quién iba a pensar que iba a pegar ese salto? Sí. Violeta. Es como, ¿cómo se llamaba la de showmatch? Paddy Jones. Claro. Que vos no te parecía que venía a bailar así, no sé qué, y de golpe daba unas vueltas. Paddy Jones. Es verdad. ¿Cuánto hace de Paddy Jones? Qué rara la vida en Argentina. Paddy Jones. Mirá la repe. Mirá Paddy Jones. A ver. Mirá. A ver. ¿Te acordás? Sí, claro. Eso debe haber sido hace poco y te parece que fue hace 20 años, Paddy Jones. ¿Cuánto hace? ¿Y te acordás que estuvo como el boxeador también en showmatch? El de Holyfield. Holyfield, claro. Holyfield. ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Este año? Sí. Y este año, y me jodés, parece que fue hace una década. Sí, me parece hace mucho. ¿Qué nos pasa? A mí, por ahí que es mi fofobista que me falta. No, no. Pero me parece todo como raro. Preparada. ¿Lista? ¿Cómo es? ¿Usted es la...? Yo soy la abuela de los seis nietos que traje. De los seis. De los seis. Muy bien. Pero tengo ocho, ¿eh? ¿Tenés ocho nietos? Sí, sí, sí. Ah, mirá, como mi mamá que va por muchos. Hoy estuve toda la tarde tomando café con leche con mi mamá. Muy bien. Estuvimos y hablábamos de los nietos y que este tal cosa y que este tal otra. Y los nietos es la cosa más hermosa que Dios nos regaló a los abuelos. ¿Y a qué te dedicas? Yo era maestra, 33 años fui maestra. ¿De primaria? De primaria. 33 años de maestra. Sí. Ahí está. Así que los tengo así. ¿Eras brava, sí? Eras brava, sí. Ah, eras bravucana. Sí, buena maestra. Buena maestra, pero con paciencia. Con paciencia. Sí, señor. No, debías ser bravo. ¿Cómo es tu apellido? Sagastume. No, olvidaste, olvidaste. Te agarras sagastume, te agarras sagastume y ahí vas a saber lo que es bueno. Lo que es bueno. Está bien. Tirá la rueda. A ver cómo le va. Eso. Tirá la rueda. A ver qué sale, vamos. ¿Algún alumno que recuerdes? Sí, Nazareno Casero fue alumno mía. Ah, famoso. Ah, mirá. Bueno. ¡Opa! ¡50 mil pesos! Vamos, bien, bien. Ah, tuviste alumno famoso. Sí. El hijo de Alfredo Casero, Nazareno. El hijo de Alfredo, en cuarto grado. En cuarto grado. Después María Arche. Ahora tiene unos abdominales tremendos. La otra vez veía. Sí, pero era flaquito, chiquito. Era flaquito y ahora pegó unos rabioles. Le costaba matemáticas. Le costaba. Ah, mirá. Pero con esos abdominales ya se la debe rebuscar. No, ahora este es otro chico. Es otro muchacho. Sí. ¿Alguno más? Buen mozo. Buen mozo. Buen mozo. Sí, sí, sí. ¿Y ahora tuviste alguno más? María Ánchel, esa que... ¿Eh? Una... Ánchel o Áchel, esa que filmó la película María. Sí, me suena mucho lo que me decís. Una rubia preciosa. También. Mucho. Actriz, me parece de cine, ¿no? Ella. Sí, actriz de cine. Bueno, de cine. Bueno, de cine. Son actrices, trabajan en cine. No es que hay actor de algo. He tenido muchos alumnos en la escuela 8 de la pena. Iban casi todos los... ¿De quién? Después el nieto del pintor Pereselli. ¿De Pereselli? Ah, mira. Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Y vos dabas matemática o qué dabas? Yo en cuarto daba todas las materias. Ah, claro. Después en quinto y sexto daba matemática y naturales. ¿Se extraña a veces? ¿Qué no voy a extrañar? Mirá, los primeros años me volvía loca. Pero ahora ya me acostumbré. Me conmueve tanto una maestra. Claro que sí. Así tan maestra. Felicitaciones. Sí, sí, sí. Che, 50 mil pesos, maestra. Sí, 50 mil. Sagastume, Sagastume. 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 Exacto. 50 mil pesos. Bueno, la maestra Sagastume nos va a explicar cómo se llevan los 50 mil pesos. Muy bien. ¿Sabes Sagastume cómo es? Sí, hay que girar. Ah, no, ya está, se la giraba. Ya está, Sagastume. Salió 50 mil, Sagastume. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para llevar los 50 mil pesos? Y tiene que cruzar por ahí, que es difícil, porque es una nena chiquita, tiene seis meses. La perra. La perra. Sí, y cruza y... Y... Tira una cantidad. Tira una cantidad determinada de bolos. ¿Y después? Y dice los... No, y después tiene que repetir, repetir el mismo tir, el mismo tir. Ah, tiene que repetir. Estoy tratando de ayudarla, Sagastume. Mi amor. O sea, esto es como un oral, Sagastume. O sea, pasa. Pues es al revés, es el sueño del pibe lo que estoy haciendo con la profesora Sagastume. ¿Sabés cuántos años tengo? 73. 73 años, Sagastume. Ya mi memoria no... Usted no miró el programa, Sagastume. No miró el programa, Sagastume. Y le dije, antes de venir al programa, lo tiene que mirar. No, no. Y si no lo pudo ver en la tele de aire, se lo graba, lo busca en YouTube. Pero, Sagastume, es la última oportunidad que le doy. Son 50 mil pesos, profesora Sagastume. Pasa el perro, tira una cantidad, Sagastume. Si es par... ¡No, Sagastume! 50 mil... No se copien, Sagastume. Ya le están pasando a ustedes, a las profesoras Sagastume. No se puede copiar eso. Bueno, hay que pasar. Hay que pasar. Eso, hay que pasar. ¿Vos sos el hijo? El hijo, sí. Perfecto, hay que pasar. Entonces, a las profesoras Sagastume ahora lo va a sacar. El profesor Casca. Está listo, listo, soy el profesor. Ok, ok. Te conozco desde que eras así. De chiquito. Y bueno, pero crecí y ahora me hice propio. Si me tiré de los roles. Me tiré de los roles. No me vine así para ver, ¿dónde está? Y entonces, pasa el perro, pasa el perro. Chiquita, seis. ¿Cuánto, cómo se llama? Aiza. Ok, pasa entonces Aiza. Tira una cantidad y si vuelve a pasar y tira la misma cantidad. ¿Qué se ganan? 50 mil pesos. Bueno, está aprobada. Ah, bueno. Ahí, perfecto. Disculpame. No, no, discúlpame, no. Para el año que viene. No, seguida, seguida. Ya va a ser más grande. Ahí está. Entonces, 50 mil pesos la maestra Sagastume. Ahí está. Y el hijo, los nietos. ¿Dónde va a pasar la Navidad, profe? ¿Cómo? Con todos ellos en la casa de mi otro hijo. ¿Cómo se llama el otro? Walter. Walter. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy médico. Voy a pasar de guardia. Bien, Sagastume. Ah, mirá. Bueno. ¿Y qué querés? De tal palo, tal astilla, Sagastume. Usted fue una maestra ejemplar y el tipo va a estar de guardia. Sí, es cierto, es cierto. ¿En qué hospital vas a estar de guardia? Hospital El Cruce, Florencio Valera. Ok. El Cruce. ¿Y el otro qué se dedica? El otro es profesor de educación física. Perfecto. Sagastume. Sí, sí, sí. Hizo todas las tareas. Tienen una colonia de vacaciones frente al hospital Argerich. Sí. Pero ahora, bueno, este año es el último, lamentablemente, con muchos chicos. ¿Porque cierran? Sí, porque parece que le sacan el predio para hacer edificios. Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Pero los mudan? No, que van a mudar, le sacan. No, porque podrían. A veces, qué bueno, que son tierras que pueden ser para edificios, pero se tienen que encargar de mudar ese tipo de cosas para que no se pierda. No, estamos... Digo, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Estamos juntando firmas y qué sé yo para ver si lo logran zafar. 50 mil pesos, ¿quién se los lleva, Sagastume, si lo ganan? Sí, bueno, vamos a repartir proporcionalmente. ¿Cuánto le corresponde a la profe Sagastume, dice? Pertenece a Aiza, que es la que se lo va a ganar, como yo soy el padre prácticamente, se lo voy a manejar. ¿Qué es? Se lo voy a manejar. 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 ¿Cómo no está bien? Xamen, por favor, yo me quedo con ella acá. Bien. Xamen. Aiza. A ver cómo le va. 50 mil pesos. Ahí está. Aiza, por favor. Aiza, por favor. Vamos, Aiza. Aiza, 50 mil pesos. A ver, Sagastume, vamos a buscarlo porque no se va a venir. Aiza, Aiza. Está bien, ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. Vamos, Aiza. Aiza, Aiza. Aiza, Aiza. A ver. Dale que venga. Dale, Aiza. Aiza, no. No, si no pasa, no hay 50 mil. Y no. No, no. Vení, Aiza. Vení, Aiza. Es muy chiquita. Es chiquita. Aiza, Aiza. Me parece. Aiza. No, no. Aiza, Aiza. ¿Pasa o no pasa? Aiza, Aiza, Aiza. Aiza, vení. No, no, me parece que mire. A ver. No, no quiero decir porque son 50 mil pesos, pero me digo que me doy cuenta cuando no... Y claro. Cuando no creen eso, no importa. Aiza, Aiza. No, pero... Aiza. 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 Aiza, Aiza. ¿Te lo puedo creer? Aiza. Vení, mamita. Aiza. 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 No, ay. Momento, porque me parece que no quiere. Aiza, Aiza, vení. Vení con mamá, vení. Vení. A ver, déjenla una sola. Aiza, a ver, que está más cerca así. Aiza, vení, 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 mamita. Tomá, tomá, tomá. Can, 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 can. Can, can. Vení, vení, vení acá. Vení, vení, vení. Venga, mamita. Aiza, ahí viene, ahí viene, venga. Venga, ahí está. Venga, 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 venga. No, no. Venga, 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 venga. Sí, le hace. A ver, no griten, no griten, no griten, porque es chiquita, no tiene problema en el agua. Venga, 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 mamita. Ahí va. Venga, venga, no llores. No, no quiere, no quiere, no, 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 no. No, a ver. No, no, no. A ver, sí, sí, sí. A ver, no digamos nada. Si quiere, quiere sola. Si quiere, quiere sola. No, pero encima se va a ahogar. Aisita, venga Aisita No, ya está No va a pasar hasta allá A ver Aisita Aisita Aisita, venga Venga Aisita Venga, venga, venga La didáctica a veces Venga, 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 venga Venga Aisita mía Venga mamita Venga, venga 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 Aisita, venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Para allá anda Anda para allá anda Ahí está, bueno, cruce, cruce Cruce, venga por acá Venga, venga, venga Venga Aisita Ahí va, ahí va Ay, no tiró Sí, tiró uno Unito Unito Bueno, 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 bueno Bueno, silencio Porque ahora si vuelve a pasar Aisita Aisita y tira uno Los vecinos que tienen cachorrito Y todos empezamos Y los cachorros te miran Y no, les gusta ¿Viste? Pero uno como se desespera El oído No, pero los grandes ¿Viste? Que se acostumbra más Obviamente que no a los cuetes Por suerte este año No van a haber cuetes Porque no vamos a ser tan tontos De tirar cuetes Exacto Más de dolobo uno puede ser Entre que te tiene que atender en la guardia El hijo de Sagastume ¿Cómo era? Sagastume Perdón, bueno Ahora te volviste más difícil vos que yo Sagastume Sagastume El especialista en terapia intensiva El señor Ok, por eso Muy bien Entonces para que no te atienda el hijo de Sagastume Mejor Ahí va de nuevo, abrile, abrile A ver si lo hace Si tira uno Se lleva 50 mil Eso es Vamos No, no, no le digan nada Déjala a ella Que la lleva La profe Sagastume Es la que sabe Ahí va sola Y no le dice nada a la profe Mirá a la profe Callada, tranquila a la profe La señora Sagastume Mira todo Fijate Sagastume va bien No, mirá ni le habla Va a tirar otro Va a tirar otro Lo tiró Ay, no No lo tiró No lo tiró Lo movió y no lo tiró Lo movió y no lo tiró esta vez Lo movió La primera lo movió y lo tiró No importa ¿Cómo dice Sagastume? No importa pobrecita Hizo el esfuerzo Me da un abrazo grande profe Claro que sí Vamos la profe Sagastume Bravo, eh Bravo Y además Hizo todo el esfuerzo Sagastume Por ahí no sabía bien Y lo del programa Igual me hizo todo el esfuerzo Para sacarlo Sagastume Y no me dijo No, no vi el programa Para porque es lo más Lo más Una genia Una genia Mirá la rep Uno se llevó los 50 minutos No, no me lo tiró el esfuerzo Sagastume No, no me lo tiró el esfuerzo Sagastume